Con aplausos fueron despedidos los guerrilleros de la FARC que estuvieron durante la tarde del jueves en el corregimiento de Conejo en jurisdicción de Fonseca en La Guajira, haciendo pedagogía sobre el proceso de paz y que incluyó la presencia de tres de los máximos jefes de la guerrilla de la FARC, Iván Márquez, Jesús Santrid y Joaquín Gómez. Los pobladores dijeron sentirse tranquilos con la presencia de los subversivos y hasta los niños mostraron su complacencia con la visita. En camiones y camionetas, los subversivos salieron de la población. Yo aprecié desde la mañana muchas cosas aquí en el pueblo y no sucedió nada. Aquí estamos para que era la cuestión de la paz. Como yo estoy en un proceso de paz, creemos que es el principio de aquí. La presencia de los subversivos en Conejo en la luna fuerte polémica en el país, especialmente propiciada por el movimiento Centro Democrático, cuyos miembros criticaron las facilidades otorgadas por el gobierno Santos para que la FARC pudiesen llegar hasta el poblado Guajiro. A raíz de la presencia de guerrilleros armados durante la jordada de pedagogía sobre la paz, Humberto de la Calle, el líder de los negociadores de Colombia en Cuba, exigió a la FARC no realizar más este tipo de actividades y les ordenó regresar a Cuba porque incumplieron el compromiso de realizar dicho trabajo sin armas y sin incluir a la población civil.